Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca del hilo a quien encape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. De gracias israelitas ante los gentiles porque Él nos dispersó para que proclamemos su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadece y nos reúne de nuevo. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Por los siglos, convertidos pecadores, obrar rectamente, Él mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos.